Crees que mi mamá nos ve, me oirá si grito alto, sabe que la quiero tanto. Mira fijamente al cielo, que contigo siempre está. Es la estrella que más brilla, y te sigue donde vas. Es la estrella que más brilla, puedo verla allá arriba, siento como ella me abraza, late en mí su corazón. Es la estrella que más brilla, que nos une a la familia. Que te guarda y que te cuida, mi papi haces eso.